¡Hey! ¡Adelante, luchas! Éramos cuatro distintos iguales Junto a la fogata Mientras que fuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos atentos Otro con pájaros, tres y un perro Y tú y yo, los amábamos Éramos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de proviso Te habló a un hilo de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Y dice Solo El perro, el gato y yo Y ahora se han vuelto a mover Bajo la luz de la luna El perro, sin nadie quiere ladrar Y el gato, sin nadie quiere mauriar Y yo, bailando con mi soledad Todo El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solo que la soledad ¡Eso! ¡Eso! Bien, dos, cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que el quinto llegó de provis Te habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dices Adiós y nos quedamos solos El perro y el café A mí ayúdenme a cantar esta parte que dice Solo, hey Y honré tan fuerte amor Bajo la luz de la luna El más duro que se escuche El perro, hey El gato Sin nadie quiero mañar Y yo Bailando con mi soledad El más duro Solos, hey Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro Sin nadie quiere nadar El gato Sin nadie quiere mañar Y yo Bailando con mi soledad El perro, el gato y yo Llorando por tu amor No solo quiera soltar Y yo ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!